Este sábado los esperamos a todos en Pico de Tinta, donde preparamos una fiesta para arrancar este mes de la primavera con Los Vapores y Churrinchis, que son dos bandas cordobesas, que se traen toda la música para bailar, así que recomendadísimo desde ya. ¿El precio de las entradas? El precio de las entradas son anticipadas, 80 pesos, que las pueden encontrar en Pico de Tinta o comunicando ahí por Facebook, y en Puertas, 100 pesos. Preparándose en este tiempo para viajar hacia México, contame un poco sobre tu visita en aquel país. Bueno, nos vamos ahora a fin de mes, tenemos la oportunidad nuevamente de participar junto a una Academia de Santa Fe, Martín Fierro, de participar de este Festival Internacional de Folklore, que se hace todos los años en México. He recibido nuevamente la invitación, y bueno, es un placer representar a Jesús María, de acuerdo a Argentina en este caso, porque representamos a Argentina, pero van de todas partes del país. La Academia se forma de diferentes lugares, y nuestros músicos, bueno, voy yo, acompañada de un pianista, de cordobés, así que bueno, ahí vamos a hacer un dúo representando nuestra ciudad y nuestra música. Bien. ¿Ya tienen elegido el chepertorio, de lo que van a demostrar, lo que somos los argentinos? Y hacemos, la idea es hacer un poquito de cada región, algo tradicional, que es nuestra parte que nos corresponde, aparte, bueno, con caja y piano, que es lo que vamos a interpretar. Y sí, de todo un poco, samba, guayno, chacarera, a ellos les gusta mucho todo lo que tenga fiesta, así que vamos a hacer muchos guaynitos, mucha chacarera, mucho de ese estilo, digamos. Ya en otras oportunidades ha estado allí, ¿cómo es el público de México al escuchar este tipo de música? Y es, lo receptan bien, escuchando, digamos, con mucho respeto, porque para ellos es raro, como si para nosotros escucháramos un estilo que nunca habíamos escuchado, un género que nunca hubiéramos escuchado. Pero, como te digo, les gusta mucho, lo que hemos comprobado es que les gusta mucho el gato, la chacarera, el carnavalito, ese estilo más. Nosotros compartimos con otros países más, aparte también, entonces no solo la experiencia de interactuar con mexicanos y con el público mexicano, sino también con gente de otros países.